Hola, soy Ascensión Serrano y hemos creado la página Pintapetes para que vuestros hijos saquen de su interior el artista que llevan dentro, en donde vamos a realizar infinidad de pinturas fáciles, pero súper fáciles y en las que yo les enseñaré multitud de trucos. No os preocupéis porque os daré la lista de materiales para que lo podáis comprar con tiempo y el día de la clase lo tenga ya todo preparado. Será una actividad de casi una hora y al final ellos podrán preguntarme todas las dudas que surjan y estoy segura de que cuando los veáis os va a dar envidia y vais a querer hacer el trabajo con ellos. Nos vemos muy pronto en Pintapetes y vais a ver lo que van a disfrutar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!